El presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, aseguró que la presencia y circulación en Silao del Mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, deriva de la alta movilidad internacional que se da en esta ciudad industrial. Aunque este insecto habita en zonas de tierra caliente como Campeche y Tabasco, hoy ya se adecua al clima de Silao. Por tal razón, el número de casos que hay hasta el momento de dengue mantiene a esta ciudad como la número uno en contagios por este virus en el estado de Guanajuato, con un 30% de alto riesgo. Carlos García comentó que de la reunión que sostuvo con personal de salud, se enviarán cuatro nebulizadores más para esta ciudad, aunque dijo que las lluvias hacen menos efectivo el tema de la nebulización y protección ciudadana. Asimismo, informó que en los últimos 15 días se han sucedido reuniones con los delegados y los presidentes de colonias para explicar algunas medidas importantes del dengue, aunque destacó que la descacharrización es la madre de todas las acciones preventivas para evitar los contagios y la presencia de este mosco en la ciudad de Silao. Para Notí 3, Gaby Bárcenas.